Estamos aquí en incluso las ruinas de lo que ha sido toda la vida del Centro de Salud San José. Hoy queremos decir que en medio de esta crisis necesitamos espacios de salud, necesitamos espacios para la salud. Y en ese sentido está el compromiso de la alcaldía de recuperar este espacio y de habilitarlo rápidamente. Este puesto de salud lo tenemos que terminar y lo vamos a hacer en el marco de esta emergencia porque necesitamos espacios para salvar vidas. Es lo más importante, es el mensaje que tenemos, pero además con la contundencia necesaria para seguir ampliando nuestra capacidad de servicio en materia de salud. Me parece una grandísima decisión del alcalde, ya que este elefante blanco lleva más o menos 12 años o un poco más sin terminar. Yo le agradezco inmensamente al doctor Harman que nos tenga en cuenta, precisamente a la Comuna 2. Gracias. Gracias.